Las actualizaciones tarifarias que vamos a hacer en el año que viene. Un aumento en el mes de enero, que será aproximadamente el 12 de enero. El colectivo va a valer 18 pesos. ¡No! ¡No! Sabemos perfectamente lo que siente esa persona que espera el colectivo. Viajando a una pico, apretado, teniendo que dejar pasar un tren, teniendo que dejar pasar un colectivo. El helicóptero presidencial para buscar a su hija Antonia a colegio. ¿Qué le diría a un trabajador que comenzó el 2018 pagando un boleto de 6 pesos y que ahora se va a este aumento, ¿no? A 18. Tenemos que recuperar toda esta distorsión que nos dejó el quincennerismo después de 12 años de no tener política de transporte público. ¡Dilo tuyo, Bart! ¿Cuál quincennerismo? ¡Ahhh!